pero bueno tiene que aprender tiene que aprender de este año es verdad que empezó muy bien en el skate canadá quedó tercero con takahashi con chan es decir se mide con los mejores ya desde hace tiempo en el europeo y en pruebas de grand prix pero ahora le falta en el gran grupo de los buenos dar el do de pecho también tiene que mentalizarse y tiene que saber pasar y aguantar estos momentos de presión porque él es de los buenos takahashi excampeón del mundo parte desde la tercera posición y para irse a la primera plaza necesita 165 puntos que están a su alcance o o o o o o o o ¡Gracias! 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 Este es otro de los chicos que trabaja a la tierra, se ha puesto al nivel de los mortales, sonriente, también ha pasado por muchos sitios, pero finalmente ha vuelto a Japón. Quizá no todos sirven para entrenar en Canadá o en Los Ángeles, los japoneses tienen una tradición muy familiar, les gusta estar ahí arropados. Y pasa también a Yuna Kim, la coreana, que se marchó también a Los Ángeles y no supo estar allí, pero bueno, este es un fenómeno ya. Una cuádruple, triple axel, que rotación buena, de eje. Y además también muy completo en piruetas, pirueta techo, que solo generalmente lo hacen las chicas. Segundo triple axel combinado con triple toe. No con tanto desplazamiento, pero muy bueno técnicamente. Aquí sí, triple luz. Una música peculiar, muy buena, utilizada también muchas veces en gimnasia también. Y no es fácil hacer un progón con esta música. Son de las típicas músicas, que sí, únicamente te sale todo, luce muchísimo. Lo hemos visto a lo largo de él. Ahí está Pascual Camarlengo. Camarlengo, mi amigo Camarlengo. Es un patiador también. Sí, sí, sí. Se van a llevar, se van a llevar mucha... Muy buena sensación Camarlengo y Krilova de aquí, ¿eh? Fíjate qué pareja tan curiosa, que Marlengo y Krilova matrimonio, tienen dos hijos. Y cada uno en diferentes, defendiendo diferentes países, ¿eh? Compitieron, estuve leyendo yo la historia, cuando eran patinadores los dos compitieron, cada uno, él por Francia y ella por Rusia. Y en aquel momento no ha sentido ningún tipo de atracción personal, ¿eh? No, 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 no. Eran rivales y punto, pero... Bueno, necesita 165 para irse a la primera posición. Patinador, que esta temporada ha llegado a superar los 170. Debería irse a la primera posición, por la ventaja que saca a Anjou. 173, pues se va a la primera plaza, 173, necesitaba 165. ¿De momento ya tiene medalla? Sí, una tiene. De bronzo de momento la tiene asegurada, 259. Una medalla se lleva a Japón ya. 259, Anjou tiene 251.